Nuestro nuevo paseo verde está orientado de este a oeste. Tiene un kilómetro de largo, o sea, mil metros de extensión, lo cual equivale a una distancia de 10 cuadras. Tiene su andador peatonal de concreto estampado con imitación de madera, con bancas de concreto distribuidas a todo lo largo para el descanso de las familias. Junto al andador se construyó una ciclopista petrolizada y señalada como una carretera, a cuyos lados se plantaron árboles frutales y de sombra. Avanzando desde el lado oeste, además del campo de huachito, se hizo una cancha con piso de concreto multicolor para usos múltiples. Luego se creó un área de juegos infantiles con columpios y resbaladillas.